Zamba, de mi esperanza, amanecida, como un querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere, sin florecer Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor Caricia, en tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, tu que miraste, tu que escuchaste, mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé El tiempo, que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo, me va matando, y tu cariño será, será Hundido, en horizontes, soy polvareda que al viento va Zamba, ya no me dejes, no, yo sin tu canto no vivo más ¡Gracias! 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 Estrella Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste, mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera Como yo sé Como yo sé